En Ocozocuautla, Espinosa, se celebra el Carnaval Soquecoiteco, una tradición que es el resultado de la mezcla de diferentes culturas. El día martes, previo al miércoles de ceniza, tienen lugar los bailes de plaza, el punto cúspide de esta celebración. Somos seis cargos, cuatro cubinas, es decir, el cargo del señor San Bernabé, el cargo de la Virgen de Natividad, el cargo de San Antonio y el cargo de Santo Domingo, la Virgen de Candelaria. Es una danza diferente que al resto, ahí son la danza de mis turnados, que es donde participan los dos maomas, el David y el Caballito. Esa es una danza que se representa en tres plazas. La danza del tigre y el mono es el que representa San Martín, Santa Marta y el cubina de San Miguel Arcángel. Entonces, es otra danza que se lleva a cabo en cuatro plazas más. Entonces, son diferentes tipos de zonas, pasos de cada uno de esos personajes. En este día, los danzantes de los seis distintos cubinas salen a recorrer las plazas principales del poblado. Los locales y visitantes se dan cita en estos espacios y enmarcan a los rituales que se realizan. Nosotros representamos la danza de mis turnados. Se lleva a cabo en tres plazas diferentes. Es decir, la primera plaza es en el barrio de San Bernabé. La segunda plaza es en el parque central, es decir, la parroquia de San Juan Bautista. Y la tercera plaza se lleva a cabo aquí en el barrio de San Antonio. Solo son tres plazas en cuestión de la danza del listonado. La danza del tigre y el mono son cuatro. Aparte de las que ya mencioné, se aumenta la plaza del barrio de San Cristina Trinidad. La danza de los listonados y la del tigre y el mono son los bailes que se ejecutan en las plazas principales del poblado. En ellas participan las personas que ensayan en semanas previas a la celebración y representan los distintos coguiná. Aproximadamente nuestras actividades, que se empiezan a hacer desde la mañana, como aproximadamente a las 10, desde la mañana todos los diferentes cargos ya se empiezan a listar, es decir, empiezan a vestir a sus personajes. Por ejemplo, nosotros empezamos a alistar a nuestro bailador, que es el David de Plaza, y entonces ya empiezan a prepararlo, a vestirlo, para cuando pase ya el cargo ya estemos listos y estemos preparados para partir ya la primera plaza, porque nosotros somos los últimos que nos pasan a traer y somos los primeros en donde nos vienen a dejar. Entonces, cuando nosotros ya tenemos que estar listos, esperando aquí afuera de la casa, es decir, al encargado, que sería aquí el cargo de San Antonio, y nos vas a traer y ya juntos, los cuatro personajes, nos vamos hacia la primera plaza, que sería aquí en el barrio de San Bernabé. Invitaron a conocer las distintas celebraciones que tienen lugar durante todo el año, en los distintos coguinás y en el poblado de raíces oques, las cuales se han logrado preservar a través de los años. ¡Para alerta, Chiapas! Eric Chandomí ¡Gracias! ¡Gracias!